La pasión que usted siente por Dios Devocional del día 27 de mayo Se titula Destaure su pasión Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio Con suficiente presión y desilusiones la pasión que usted siente por Dios puede disminuir El apóstol Pablo entendió que Timoteo se hallaba en ese peligro La persecución contra los creyentes era desenfrenada y los maestros falsos estaban infiltrándose en la iglesia de Timoteo Causando una división terrible bajo el estrés cualquiera puede cansarse desanimarse volverse descreído e incluso cuestionar si los esfuerzos por servir al Señor han sido en vano No obstante, Pablo le enseñó a Timoteo cómo mantenerse fuerte y usted también puede beneficiarse de su consejo Segunda de Timoteo 1.3-14 ¿Cómo? Primero Reconozca que está atravesando dificultades Segundo Haga lo que hacía cuando en realidad se sentía apasionado por Dios Estudie su palabra Alabe al Señor Ejerza sus dones y tenga comunión con creyentes que le animen Tercero Tercero Arrepiéntase de cualquier pecado Admitiendo que necesita a Dios y quiere vivir de una manera que lo honre Como Timoteo avive su pasión por Dios y eche mano del espíritu de amor poder y disciplina que se le ha dado Él no solo restaurará su fuego espiritual sino que le convertirá en una luz brillante para un mundo que desesperadamente necesita a Dios Oremos Señor Te amo Por favor restáurame el gozo de tu salvación y mi pasión por tu presencia Amén